Hola, ¿cómo están? Acá Tomás del servicio técnico de EcoAlcina Les vengo a mostrar lo nuevo que llevo a EcoAlcina Es el monopatín InMotion RS Una caja de iPhone, ¿no? Bueno, ya se nota que está bien embalado Esto no es Tergopol Es... no sé cómo se llamaría esto, la verdad Bueno, tenemos los manuales acá QR, cómo inflarlo, cómo poner la suspensión Bueno, sea interesante, ahora lo vamos a ver igual Bueno, hagamos una cosa ¿Hago un truco de magia? Bueno, acá tenemos el InMotion RS ya armado A comparación de otros monopatines fuera de caja Dualtron Storm, Dualtron Ultra 2 que son de tamaño parecido O un Nami que es más o menos del mismo tamaño Este monopatín no es tan alto de fábrica en la suspensión Eso también se puede cambiar, en otros monopatines no La suspensión de esto, al ser hidráulica también Es mucho mejor que los Dualtron Porque esos vienen con cartucho, por ejemplo No nos vamos a enfocar en la suspensión todavía Sino que vamos a hablar por lo primero que se ve en este monopatín Acá la pantalla gigante que te mira en el centro Vamos a encenderlo y ver cómo se ve Todas las cosas que te muestran acá Tenemos luz de giro al parecer Tenemos la luz también de frente Medidor de batería, trip, odómetro Medidor de velocidad Vamos a acelerar un poco a ver qué onda ¿A cuánto llega la de fábrica? Normalmente vienen limitados Acá estamos ya yendo a 32 km por hora Pero bueno, para verlo a full velocidad Vamos a tener que esperar al video donde lo probamos en serio Ya también podemos ver manijas de freno hidráulicas Zoom Estas son mucho mejores Igual que las que vienen en los monopatines de menor tamaño Lo que también tenemos es el doble mástil Que vienen en muchos monopatines como los más grandes El C11X, el BZ11 O bueno, ya monopatines como los Caboo Wolf GT y cosas así Lo que tenemos acá en monopatines hoy en día Pero es lo que sería el driver board del monopatín Esto maneja las controladoras que tiene el monopatín Sí, las controladoras porque trae dos Una para cada motor Los motores son de 2000 watts Pero con picos de 4400 Gracias a ser manejados por una controladora Como la de la V13 La rueda esa que va súper rápido Cada controladora se conecta al driver board Y esto te lo comunica con lo que es el display Pero eso ya es una parte más técnica Que por ahí los aburra la mayoría de ustedes Lo que sí podemos ver acá también Es, como había dicho antes El doble mástil Que te da mucha más seguridad Mucha más palanca para poder doblar y sostenerlo Menos Jimmy cuando estás yendo a alta velocidad Tenemos una luz gigante Como la de la Surron o la de la Talaria Y después tenemos el plegado Súper simple Pero al mismo tiempo súper seguro Acá les muestro el plegado también Que es una pieza bastante interesante Nunca vemos un plegado como este Pero se nota que es La verdad Muy pero muy seguro Se pone ahí Y después tenemos Lo que sería el perno de seguridad Que se atornilla acá Para que no se mueva el monopatín Se ve muy muy bueno el diseño Así que Hay que ver Cómo resiste con el tiempo Después si nos acercamos acá adelante Tenemos Uno de los dos motores Gigantes que viene en este monopatín Con obviamente cubiertas de once Motores de dos mil watts Con picos de cuatro mil cuatrocientos Como había dicho antes Y suspensión hidráulica Que a diferencia de otros monopatines Que vienen con resortes y bujes de goma O bueno Los dualtrón que vienen con cartuchos de goma No amortigua muy bien esos Pero esto es como andar en una nube O sea es un Nami Pero con menos tamaño de suspensión Tenemos también estos conectores Gigantes para los motores Que parecen ser bastante seguros Cáulicos de dos pistones Con discos de 160 milímetros Que es básicamente un estándar Para muchos monopatines Excepto por la parte que son discos Bastante gruesos De tres milímetros Como una moto También lo que tenemos acá Es ya vemos Los puertos de carga del monopatín Que son muy parecidos a los de la V11 Si no me equivoco El cargador de la V11 Es compatible con este monopatín Porque es una batería de 84 volt O sea 72 realmente le dicen Al voltaje nominal 40 ampere Esto te debería dar una autonomía De hasta 200 kilómetros Es como la autonomía de una V12 Pero en un monopatín gigante La tabla de goma Muy muy buena Tiene la misma frase que el climber Climb heels with ease O sea que es como un climber con esteroides Básicamente Suspensión Ruedas gigantes Y mucha mucha más potencia Después si nos vamos a la parte de atrás Tenemos este colín de metal O sea que lo puedes pisar con ganas Si no se va a romper También los guardabarros son de metal Y vienen castrados con como 8 tornillos Así que tampoco eso se va a romper con el tiempo Atrás también tenemos el mismo motor que adelante Manejado por otra controladora La suspensión Lo que tiene muy interesante en este monopatín Es que se puede cambiar la altura Tienes cuatro posiciones de manejo Con la suspensión Lo puedes bajar una posición más De lo que ya está de fábrica O subir si es que querés cambiar las cubiertas A ruedas de tacos Si querés hacer off-roading Pero bueno Me podría quedar todo el día hablando De este monopatín Pero para realmente verlo Habría que verlo en la calle Así que eso lo dejamos para otro video Donde ya lo vamos a probar a fondo Y si quieren hacer alguna pregunta Sobre el monopatín Si quedó alguna duda Tienen los comentarios Si no Pueden también visitar la página de Aicoalcina Aicoalcina.com.ar Para ver más del monopatín O consultar directamente No sé Chao, nos vemos Chao, nos vemos